Cuidadosa, hábil edición de Alberto, además, en una obra que es dificilísima de componer. Cualquiera que conozca con algo de detalle la obra de Spinoza, no solo la ética, sino su correspondencia, por supuesto, los dos tratados, el Teológico Político y el Tratado Político y sus otros textos, entonces, entenderá perfectamente el grado de enorme dificultad para componer la obra que aquí Alberto nos ofrece. Digo que el subtítulo hace referencia a ese universo pasional, pero eso podría quizás ser engañoso, en cierto modo, porque uno podría tender a pensar que es un libro que se centra en las cuestiones, digamos, de psicología, de afectividad, de emociones y, en cierto modo, de una cierta subjetividad, hasta incluso de un cierto narcisismo que está en las antípodas de lo que Spinoza ofrece y plantea aquí. El tratar de descifrar cuáles son las claves del universo pasional de Spinoza es una cuestión, en primer lugar, eminentemente ontológica, de filosofía primera, propter episteme, que diría Aristóteles, y muy especialmente de política. Lo que el recorrido que nos ofrece Alberto muestra, de manera yo creo que descarnada, casi cegadora, es la, por otra parte, casi evidencia de que el universo de las pasiones es el universo de la servidumbre y que la política es el arte de la dominación, el arte de la dominación por medio precisamente de la administración artesanal de ese mundo de las pasiones a los que los individuos humanos se aferran como a su más desesperada existencia. Quizá les sorprenda que comience mencionando el subtítulo en lugar del título. El título también es engañoso, felizmente engañoso. La pretendida libertad de la que da título al libro de Alberto pone, negro sobre blanco, seguramente la cuestión esencial del pensamiento de Spinoza, al menos esa parte que quizá tenga más relevancia para nuestro presente, nuestra actividad intelectual y cívica y ciudadana, y es el problema de la libertad. A mi juicio, el gran problema con el que nos encontramos en este punto y en general en la obra de Spinoza es un problema en primer lugar terminológico. Quiero decir con esto que cuando Spinoza está utilizando en el siglo XVII una jerga filosófica consagrada por el uso en la tradición, filtrada por la escolástica y en su caso más inmediatamente cercano por el cartesianismo, lo que está haciendo Spinoza es jugar a un juego nuevo con cartas antiguas. Spinoza está jugando con los naipes de otros, pero el juego que él propone es completamente distinto. Los términos que él está manejando son de uso obligado en ese contexto para que sencillamente se sepa de qué se está hablando. Pero lo que está haciendo Spinoza es de un modo muy sistemático, es horadarlos, es vaciarlos de sentido. Y en una expresión que por cierto Deleuze utilizaba, tomándola de Nietzsche para hablar de Spinoza, transvalorar esas nociones, esos conceptos. La pregunta es casi obligada. ¿Por qué recurrir a utilizar los términos del enemigo? ¿Por qué Spinoza concede el uso, condesciende al uso de términos como Dios, como libertad, como voluntad? Es decir, términos cuyo sentido común, y no solo común, sentido técnico en cierta tradición filosófica, son sistemáticamente dinamitados por su sistema. Seguramente, y esto es una pregunta que lanzo en general para el que la quiera responder, seguramente no tenía otra opción. Seguramente, Spinoza no podía emprender esa labor colosal sin utilizar una terminología que para él era inválida, que era inútil, que era estéril, que se quedaba corta, y que deliberadamente era fuente de enormes malentendidos. Y seguramente uno de los ejes en torno a los cuales se mueven, esta maquinaria de deshacer malentendidos sin conseguir deshacerlos completamente nunca, es el eje en torno a la idea de libertad. ¿Contra quién? Escribe Spinoza. En fin, los que nos dedicamos a la enseñanza siempre tenemos que recordar, porque a menudo se olvida, que pensar es siempre pensar a partir de algo y contra algo. No se piensa en el vacío. Spinoza está dinamitando, por un lado, todo el teleologismo heredero de la escolástica y el cartesianismo. El cartesianismo en un sentido muy preciso, que ataca directamente precisamente a la noción de libertad. Y es el dualismo metafísico de Descartes. Es decir, esa fantástica solución, seguramente también necesaria, inevitable, a la que recurre Descartes para salvar la independencia ontológica de la voluntad, de la sustancia pensante, dice él, sustantivando al mismo tiempo la corporeidad del humano. El ser humano es, por lo tanto, una extraña criatura a caballo, la metáfora es platónica, a caballo entre dos dimensiones ontológicamente dispares, digamos que están dadas en escalas distintas, que no conmensuran, que no se ajustan. Eso permite establecer, afirmar ontológicamente, fundamentar la libertad humana, la libertad en libre albedrío de la voluntad, a cambio de dejar como base de semejante monumento arquitectónico una hipótesis que no se puede falsar y que, por lo tanto, no se puede tampoco validar, que es la hipótesis de una conexión neurológica entre dos dimensiones que son de naturaleza distinta. Esto puede sonar a erudición metafísica completamente inútil, pero si dentro de un rato o mañana echan un vistazo a la prensa, se encontrarán con un montón de noticias en las cuales se detecta hasta qué punto el dualismo ontológico de Descartes está presente en nuestra actualidad más rabiosa, que diría un periodista. Esas dualidades entre un yo más o menos puro, primigenio, en un cuerpo equivocado. ¿Qué ofrece Spinoza ante tal monumento filosófico que además tiene un recorrido, una influencia tremenda? Bueno, lo que ofrece Spinoza es un intento por combatir lo que él llama las reducciones a la ignorancia. En una metáfora preciosa, él habla del refugio o el asilo de la ignorancia para designar aquellos vacíos que el ser humano es incapaz de rellenar y que, sin embargo, supone rellenos. La voluntad de Dios, el azar, la voluntad libre del hombre, una naturaleza que se venga de los pobres mortales que la atacan. Ese tipo de vacíos, que sin embargo se consideran llenos, es lo que Spinoza... Esos elementos cuyo vacío Spinoza está demostrando, está poniendo sobre la mesa. Hoy día estamos inmersos en un montón de reducciones a la ignorancia. Reducciones a la ignorancia es decir, establecer como demostrado y como base del pensamiento algo que precisamente lo que está mostrando es el límite de nuestro conocimiento. De nuevo Nietzsche, citando a Spinoza sin citarlo, decía que ponemos una palabra allí donde no llega nuestro conocimiento. Y eso es exactamente lo que ya Spinoza dice casi, literalmente. Ponemos palabras de significado oculto allí donde nuestro conocimiento no llega. Frente a eso, ¿qué se puede entender por libertad? Seguir utilizando el término, repito, es una de esas trampas a las que no puede dejar de... en las cuales no puede dejar de caer Spinoza. no hay más que necesidad. Todo cuanto existe está determinado por una multiplicidad de causas fuera de las cuales sencillamente no hay nada. Y esa infinita e inconmensurable multiplicidad de causas que todo lo determina y que no deja margen para resquicio, para voluntad o vacío o azar es lo que a su vez también Spinoza concede llamar Dios. El Dios de Spinoza es una inconmensurabilidad, una indeterminación absoluta. Literalmente, si uno lee con detalle y con rigor el planteamiento de Spinoza, si sigue su método geométrico, concederán que Dios, de Dios sencillamente no se puede decir nada. Pretender decir algo de Dios es antropomorfizarlo, es decir, proyectar las limitaciones y peculiaridades humanas sobre aquello que no es humano, que es inconmensurable a cualquier determinación. Dicho lo cual, la suerte que le queda a los seres humanos es sencillamente aferrarse a sus determinaciones y en el momento en el que llega con el abismo de la ignorancia del vacío, suponer que ahí empieza una voluntad divina humana o bien la única opción que queda que es completamente excepcional, tan rara como sublime, dice, culminando su obra magna, es la del conocimiento. Es decir, la única libertad si seguimos jugando a este juego terminológico es la de el estricto conocimiento de las causas que nos determinan. todo ámbito de valoración queda excluido, todo ámbito de valoración son juegos de onanismo, son juegos de autosatisfacción que nos permiten entretenernos en ilusiones y espejismos derivados de la consciencia y de un aparato simbólico que oculta precisamente ese abismo inexorable, ese crudo orden determinativo en que consistimos. si la libertad es conocimiento como sostiene Spinoza conocimiento de lo necesario entonces no hay más acto libre que el de un meticuloso acto de enajenación es decir si ser libre es conocer y conocer es captar poder reconstruir a la escala el orden necesario de lo real es decir una ontología general que es un orden geométrico en un sentido radical originario del término entonces el ego el ego diminuto el ego particular el ego subjetivo es el que queda al margen queda descontado de la ecuación de tal manera que ser libre es como digo un acto de alienación si conozco no soy yo el que conoce por lo tanto si soy libre no soy yo el que soy libre porque el yo el ego siempre es un nódulo una compleja amalgama de determinaciones y por lo tanto de servidumbres decía San Pablo invirtiendo los términos de Espinosa que si hago lo que no quiero ya no hago ya no lo hago yo sino el pecado que habita en mí es decir soy el ego sería aquí esa pureza primigenia que está al margen de la naturaleza caída del hombre lo que Espinosa diría yo creo es justo lo contrario es el ego esa red de afecciones que solo admiten libertad como conocimiento y por lo tanto como liberación de ese sujeto afectivo y por lo tanto negación del yo eso solo es posible en un ámbito de lo común que es donde descansa el conocimiento y es donde yo creo que descansa la libertad el conocimiento como poder estos días se habla mucho últimamente está de modo de hablar del conocimiento poderoso incluso de aberraciones terminológicas como empoderamiento y otras excrecencias de las neojergas en efecto la libertad es poder el conocimiento es poder pero el conocimiento es poder en el estricto sentido de seguir con conciencia acomodarse decía ya Mecabelo pasándose en los estoicos el orden necesario de lo real y por lo tanto de lo común termino Spinoza lo que hace es despersonalizar a Dios por lo tanto y despersonalizar a lo humano un Dios que no puede fingir fingir emitir hipótesis o ficciones es síntoma de un entendimiento enfermo débil o limitado por lo tanto lo que nos queda aquí yo creo es intentar anular nuestro ego elevarnos en lo posible al ámbito de lo común de la racionalidad es decir de la amistad muchas gracias buenas tardes buenas tardes bueno para mí es hoy un día de agradecimientos en primer lugar a la Casa Sefarad que siempre nos ha nos ha acogido tan tan benevolamente en tantas de nuestras actividades es verdad en segundo lugar un editorial la editorial Tecnos que asume el riesgo de editar textos académicos con un cuidado con un primor muy poco habituales y aunque les parezca una anécdota esa anécdota para mí es preciosa en cuaderno cosido no hay cosa que deteste más en este mundo que el libro de hoja guillotinada con cuyas hojas se va quedando uno a medida que va avanzando pero sobre todo sobre todo mi agradecimiento es hoy a Alberto a José por estar aquí y por haber querido contar con mi presencia vamos a ver llega llega un momento en la en la vida de un profesor en la que entiende que lo único que justifica sus años de docencia es haber ayudado a producir sujetos que están muy por encima de lo que él mismo ha podido saber o ha podido hacer esa maravilla de que de pronto algo haya surgido no sabes por qué don del cielo por qué por qué virtud por qué magia eso es naturalmente lo que yo experimenté cuando Alberto me pasó el original de su libro para que le añadiese un prólogo perfectamente innecesario eso es lo que acabo de sentir escuchando a José como tantas veces me ha pasado con vosotros nosotros llevamos del orden de los 30 años estudiando conjuntamente a Spinoza de hacer unos 30 años más o menos yo recuerdo perfectamente el primer día que José apareció por mi despacho el primer día que no sé qué disparate te dije al final de una clase y de pronto me encuentro con dos especialistas de primerísimo nivel con dos personas que en cualquier medio académico serían consideradas como maestros y sencillamente me me siento extrañamente extrañamente a gusto miren quizá lo más duro de entender en la ética de Spinoza es que la ética es una ética y no piensen ustedes que eso es un pleonasmo en absoluto más bien al contrario durante tres siglos todos los intérpretes de Spinoza han buscado convencerse de que eso a lo cual Baruch de Spinoza había denominado ética era otra cosa el libro de Alberto yo creo que les va a poder guiar primorosamente en el entendimiento de hasta qué punto todo hasta la última línea hasta el último signo de puntuación en la ética busca construir exactamente eso una ética en el siglo XVII lean ustedes a Malebranche o lean ustedes al padre Lamy que es uno de los primeros refutadores de Spinoza o lean ustedes ya en el puente con el XVIII al grandísimo Pierre Bay ¿qué es lo que dicen todos? no Spinoza ha llamado a este libro ética simplemente para sortear la censura para que no se diese en cuenta de lo inadmisible de lo que estaba elaborando porque esto nos dice Malebranche no es una ética es un tratado de ateísmo porque esto nos dice Lamy es la aberración verdaderamente ininteligible de algo que demuestra lo más monstruoso la inexistencia de Dios disfrazándolo en el lenguaje de estar hablando de Dios o quizá del modo más sincero y más dramático en algún modo Pierre Bay cuando una y otra vez insiste en la grandeza la fascinación de eso que él lee en la ética y al mismo tiempo la imposibilidad de aceptarlo porque le priva de ese soporte de la divinidad en cuanto a la literatura popular y a la iconografía es perfectamente clara la imagen que queda en la iconografía del XVII y del XVIII de Spinoza es el Judeus et Ateista incluso quienes en el XVIII han querido reivindicar más militantemente la memoria de Spinoza siguen presos de esa misma idea de que bueno se dice ética pero simplemente para que no lo no lo tiren directamente a la hoguera ¿recuerdan ustedes el poemita muy malo como poema porque todos los poemas de Voltaire poéticamente son francamente malos pero la idea queda perfectamente clara el poema de Voltaire sobre Spinoza que acaba con el el judío pequeñito delante de Dios que le dice mire aquí entre usted y yo yo pienso que no existe tengo la impresión de que usted no existe porque lo impensable durante tres siglos de Spinoza y eso ha llegado cuidado hasta el romanticismo y eso es lo que golpea a Fichte y a Hegel y probablemente solo Schelling se da cuenta que el problema real está en otro sitio y por eso naturalmente la obra clave de Schelling es ese tratado sobre la esencia de la libertad humana en el que él trata de recomponer el modelo espinosiano pero digo porque lo impensable en Spinoza hasta el romanticismo mismo quizá hasta Schelling no es que Dios sustancia naturaleza sean la misma cosa eso es duro de aceptar para quien tenga una visión antropomorfa de Dios pero en fin de cuentas las visiones antropomorfas de Dios digamos que son propias de gentes no muy cultivadas lo importante no es eso lo importante y lo que verdaderamente es inaceptable para sus contemporáneos y prácticamente hasta nuestros días lo verdaderamente importante es que el sujeto humano aparezca para Spinoza como un individuum más esto es como una cosa entre cosas esto es José lo indicaba hace un momento como un nudo de determinaciones que se componen y se descomponen exactamente en los mismos términos en los que se componen y descomponen los vectores de la causalidad galileica y eso eso sí es colocarse en un universo que el 17 el 18 y buena parte del 19 consideran directamente monstruoso porque naturalmente eso en primer lugar significa que el yo y también lo acaba de señalar José no es una realidad sustantiva que el yo vamos a ver el yo es un pronombre personal que nos es necesario para construir determinadas secuencias verbales y que lo que se pretende camuflar bajo ese yo es en realidad simplemente una composición y descomposición de imágenes que causalmente se articulan produciendo afectos en los cuales la pasión esto es la pasividad y la acción se entrelazan sin que en ningún momento puedan autodeterminarse de un modo estricto en realidad podríamos considerar que la ética de Spinoza se articula entre dos pasajes bien definidos del libro que lleva ese título de ética demostrada a la manera de los geómetras ética 1 proposición 28 ninguna cosa singular o sea ninguna cosa que es finita vamos como esta estilográfica o como este dedo que estoy alzando o como esta cabeza que estoy tratando de poner en movimiento ninguna cosa singular o sea ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada puede existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra causa que es también finita y tiene una existencia determinada y a su vez dicha causa no puede tampoco existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra que es también finita y tiene una existencia determinada y así hasta el infinito naturalmente que ustedes reconocen inmediatamente la provocación espinociana ese es el procedimiento que la escolástica considera el procedimiento monstruoso el de remitir las causas al infinito es que naturalmente estamos en una concepción de la causalidad completamente trastrocada por la emergencia de la física galileica no estamos ya en ese proceso de causalidad lineal que por primera vez formula brillantemente Aristóteles en el libro segundo de la física no, estamos ante la idea de que toda concreción e insisto todo es concreción o todo es cosa por utilizar el término de Spinoza toda concreción es un nódulo dentro de una red causal que se existe que se extiende ilimitadamente al conjunto de la red es al que llamamos deus o substancia o natura y a cada cosa en la red ya sea don Alberto Mira ya sea don José Sánchez Tortosa ya sea el reloj tan bonito por cierto que lleva José en estos momentos en su mano ya sea esta edición de la ética que es por cierto del mismo editor que es el libro todo absolutamente todo es un momento en la secuencia de composición pero por lo tanto también de descomposición porque lo que se compone se compone en el tiempo y en el tiempo deja de componerse para dar lugar a otras cosas entre ese entre esa proposición 28 de la primera parte y el axioma de la parte cuarta de la ética yo creo que se cierra toda la gran hipótesis ética con mayúscula de la ética con mayúsculas es decir del libro llamado Ética de Spinoza les recuerdo ese axioma sobre el que hemos dado en nuestros seminarios vueltas yo creo hasta acabar mareados axioma en la naturaleza no se da ninguna cosa singular es decir ninguna cosa porque todas las cosas son singulares en la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte dada una cosa cualquiera se dará otra más potente por la que aquella pueda ser destruida la ética es el juego del nódulo condensado en un entrecruzamiento de determinaciones el empeño la lucha la guerra por perseverar por permanecer en el tiempo en el juego infinito de los otros nódulos en los cuales se anudan igualmente determinaciones y cada uno de esos nódulos sea don Alberto Mira sea don José Sánchez Tortosa sea este pesado que está hablando se deseará en el curso del tiempo porque todo individuum todo ser finito en conflicto con una multitud de seres finitos en un ámbito infinito de determinaciones debe necesariamente ser destruida eso nos explica yo pienso algo que probablemente el pobre interlocutor que recibió la carta no debió entender y que le debió producir bastante estupor Espinosa que es muy cauto siempre en su correspondencia solamente en una ocasión es imprudente escribiendo a un tal Guillermo de Plinberg en quien Espinosa piensa inicialmente encontrar un interlocutor de envergadura quien acaba descubriendo un perfecto imbécil ya cuando Espinosa está empezando a hartarse de la cosa cuando decía al final corto punto le dice que es lo que no ha entendido mire mi ética que como es sabido debe fundamentarse en la metafísica y en la física la metafísica y la física son en lo que concierne a la construcción de la conciencia ética lo mismo el juego de las determinaciones causales y la capacidad de resistir en el impulso en el empuje en el choque de esas determinaciones causales la libertad por eso lo dice Alberto y lo subrayaba José la libertad si hablamos de libertad humana es pretendida libertad y probablemente no hay mayor esclavitud que la de el pobre diablo que dice no, no yo es que quiero esto libremente tengo voluntad libre tengo libre albedrío mire usted si tiene voluntad usted no es libre desde Platón sabemos perfectamente que la voluntad esto es la querencia aquello hacia lo cual se proyecta nuestro querer está determinado por lo querido decir voluntad es decir sierva voluntad sierva es un pleonasmo y voluntad libre es un oxímoro como una catedral hay una excepción naturalmente cuando no hablamos de un individuo cuando hablamos del infinito en el caso del infinito sí no tienen ustedes más que tomar la definición séptima la definición séptima de la parte primera de la ética se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar ¿quién puede cumplir esa condición? pues naturalmente la red infinita de las determinaciones porque no puede haber ninguna determinación exterior que incida sobre ella si están hablando ustedes de de sustancia natura están hablando igualmente de libertad pero naturalmente no de voluntad si ustedes pretendiesen añadirle voluntad a eso entonces sencillamente tendrían nuevamente al dios barbudo benévolo o malévolo pero que no es más que una proyección de nuestros propios deseos y nuestras propias frustraciones a fin de cuentas la libertad viene al ser dada por Espinosa y eso el libro de Alberto lo deja prístinamente claro como algo muy pequeñito pero extraordinariamente precioso la capacidad de conocer de conocer cuáles son las condiciones que determinan nuestras actuaciones y eso por supuesto que no nos hace dios y por supuesto que no nos da una voluntad libre porque eso es una tontería pero nos inyecta un principio de alegría al cual Espinosa llama inteligencia porque el que ignora eso el ignorante es el final de la ética es el párrafo conclusivo de la ética el ignorante aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo vive además casi inconsciente de sí mismo de dios y de las cosas y tan pronto como deja de padecer deja también de ser conocer es ser nada más que eso muchas gracias mucho nivel hay por aquí de dios que barbaridad buenas tardes agradecer a todos como ha dicho Gabriel se oye bien la asistencia agradecer nuevamente al centro Sefarad el que nos permita ya desde hace muchísimos años el de presentar aquí nuestros trabajos y en este caso personalizar mi agradecimiento en este embajón que está aquí y en Israel Doncel que está en Israel quien pudiera que no ha podido venir a la presentación asimismo tengo que dar las gracias a la editorial Tecnos porque ha hecho una apuesta en esta edición ha puesto todo su esmero y cuidado en la edición de este libro y particularmente tengo que dar las gracias a su directora Inmaculada Jorge y a a la encargada de la edición Galaldo es una edición que nos sirve como como pretexto en esta tarde para hablar un poquito de la permanente actualidad de lo que Espinosa con esa gran capacidad de entender presentó en el siglo XVII y que no ha dejado de tener actualidad Espinosa recordemos es un judío sefardí que hablaba en castellano y además es un lejano paisano nuestro Yo después de las intervenciones de José y de Gabriel pues lo que resta es aplaudir como hemos dicho anotar yo he anotado unas cuantas cosas guardar en la memoria todo lo que nos han transmitido pero yo quisiera añadir lo que estaba comentando Gabriel y también José que el hecho de que estemos aquí ahora los tres esto no es un compromiso esto es efecto de una gran amistad claro y hay muchas personas que forman el entorno de los amigos que llevamos muchos años viéndonos y haciendo muchas cosas juntas muchos algunos de ellos ya no están entre nosotros y otros están ahí sentaditos en las sillas a los cuales quiero dar las gracias pero la amistad es imposible sin generosidad y la generosidad ese es el deseo es un deseo como decía Espinoza por el cual aquellos que ejercitan su capacidad de entender para conocer verdaderamente algo se esfuerzan en ayudar a los demás y eso es algo que no tiene precio por lo tanto mi agradecimiento a vuestra generosidad queridos compañeros y ahora me toca a mí hablar un poquito de en qué consiste este libro el libro presenta un envoltorio es muy gustoso de ver y de tocar pero también tiene algo dentro el libro lleva un índice que está muy detallado en epígrafes a continuación lleva un exergo un exergo que es un texto de don José Jiménez Notano la persona a la que está dedicada el trabajo este un texto extraído de un precioso libro un precioso libro de silencio de conversación interior podríamos decir que lleva por título retratos y naturalezas muertas en ese libro don José nos ofrece como una serie de como diría yo confidencias al atardecer escenas narrativas del siglo XVII donde deambulaba Espinosa y al mismo tiempo son escenas que podemos traer directamente a la actualidad al día de hoy a continuación del exergo aparece según Gabriel imprescindible a mí me parece magistral y generoso prólogo y en el auténtico sentido de la generosidad espinosiana que comentábamos hace un momentito y en el cual Gabriel nos acerca a la presencia de la actualidad de Espinosa nos dice en un momento dado en el prólogo que vivimos en un tiempo de sumisiones que se ignoran que vivimos en un tiempo de sujeciones ignoradas y esa es la antesala a las estancias que nos va abriendo toda la arquitectura del pensamiento de este sin par heterodoso judío es el faradí como el Espinosa después del prólogo hay una presentación una presentación del trabajo en el cual se despliega una especie de síntesis una contextualización sintética de las vicisitudes que tuvo que atravesar Espinosa durante su vida y también lógicamente se va a encontrar el lector con lo que a continuación lleva el libro ¿en qué consiste este trabajo? este trabajo no es nada más que un ejercicio de lectura es un ejercicio de lectura que puede hacer cualquiera es verdad que hay que leer yo he tenido que leer toda la obra de Espinosa incluida la correspondencia y he ido anotando todo aquello que incide sobre la naturaleza y efectos de las pasiones y los conflictos humanos es decir todo lo que está relacionado con la presencia del permanente universo pasional del hombre y he tratado de presentarlo vamos y está si presentado en modo conversacional modo conversacional porque eso me ha surgido de una necesidad y es la de intentar tener una visión agrupada que pudiera tener un relato continuo que fuera además sistemática y rigurosa confasada también de todas las presentaciones de Espinosa relacionadas directamente con las pasiones humanas el texto viene enriquecido con un aparato de notas entre las cuales hay que tener muy en cuenta las aportaciones de Gilles de Dess de Pierre Sansómago y del propio Gabriel Albiado que están recogidas de todos sus estudios relacionados con el gran pensador sefardita y me parece que constituyen una aportación extraordinaria a la composición de ese trabajo la estructura la conforma en cuatro capítulos en un trazado que converge en esa articulación que va de la ética a la política como decía José como decía Gabriel es un es un trazado que Espinosa desarrolla a través de sus tres obras mayores el tratado teológico político la ética y el tratado político y lo que he tratado de hacer es apartiendo de un esquema en el que se toman las nociones y conceptos primarios que intervienen en la mecánica afectiva desplazarlo a través del campo de fuerza de los afectos y a su vez de la potencia humana frente a la servidumbre que los afectos imponen concluyendo en mostrar los fundamentos de las agrupaciones que los hombres necesariamente forman precisamente para regular el conflicto de deseo constante que permanece en ellos todo ello está presidido por por lo que antes Gabriel comentaba el axioma cuarta el axioma de la parte cuarta de la ética en la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente o fuerte dado una cosa cualquiera se da otra por la cual esta puede ser destruida y de hecho lo es hay que añadir el libro se cierra con un vocabulario que recoge la definición de los principales nociones y conceptos espinosianos que están en el trabajo este que son elementos imprescindibles para que utiliza su autor como método de estudio esto no se puede no se puede obviar y el hecho del vocabulario aunque sea un capítulo aparte es muy importante para el desarrollo del libro en realidad lo que he pretendido es un acercamiento a la lectura de espinosar para el que se atreva a a entrar en lo que espinosar nos plantea necesita tiempo y lo que he pretendido hacer es una pequeña introducción a llenar el camino para todo aquel que intente meterse en los tratados espinosianos no es momento de entrar en el detalle y no voy a entrar en el contenido del libro naturalmente pero si le preguntáramos a espinosar que ante las múltiples y variadas respuestas del sujeto humano frente al impacto de sus acepciones de que manera se puede abordar el análisis de esos actos humanos sin introducir distorsiones valorativas acerca de los mismos diría este chico no tiene ni idea pues mira lo que dice espinosar la naturaleza es siempre la misma y es siempre la misma en todas partes su eficacia y potencia de obrar es decir son siempre las mismas en todas partes las leyes y reglas naturales según las cuales ocurren las cosas y pasan de unas formas a otras por lo tanto uno y el mismo debe ser también el camino para entender la naturaleza de las cosas cualesquiera que sean a saber por medio de las leyes y reglas universales de la naturaleza siendo así los afectos tales como el odio la ira la envidia etc considerados en sí se siguen de la misma necesidad y eficacia de la naturaleza que las demás cosas y tienen ciertas propiedades tan dignas de que las conozcamos como las propiedades de cualquier otra cosa en cuya contemplación la deleitemos por lo tanto trato de la naturaleza y la fuerza de los afectos y de la potencia de la mente sobre ellos considerando los actos y apetitos humanos como si fuese cuestión de líneas superficies o cuerpos es decir al modo geométrico cuando uno lee por primera vez prefacio este de la parte tercera de la ética pues te quedas y dices bueno ¿qué me quiere decir este nombre? al modo de la geometría bueno pues ¿en qué consiste el método geométrico? si si yo lograra que transmitir en qué consiste el método geométrico ya me habría satisfecho bastante vamos a intentar al comienzo del periodo en el que Spinoza compone su tratado breve que es en un periodo de cinco años del año 1656 a 1661 recién emitido su sugerente conatema por el que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam solo de la comunidad judía este cuando solo tenía 23 años en esa época justo Blaise Pascal escribe un opúsculo que lo titula sobre el método de las demostraciones geométricas es decir metódicas y perfectas y cuya relación se sitúa porque este este texto ha pasado luego con muchas manos se sitúa no después del año 1657 es decir justo al comienzo de el periodo en el que Spinoza desarrolla su tratado breve en este opúsculo nos dice Pascal que el mejor método que se puede seguir para hacer las cosas convincentes es el que observa la geometría ya que es casi la única de las ciencias humanas de las ciencias humanas que produce infalibilidad en el estudio de la verdad este método el observado por la geometría señala Pascal consiste en el desarrollo de dos ejercicios principales e inseparables el primero no emplear nunca ningún término cuyo significado no se hubiese explicado previamente con absoluta claridad y distinción y el segundo no exponer jamás ninguna proposición que no se demostrase con verdades ya conocidas en resumen lo que nos está diciendo Pascal es que el verdadero método geométrico consiste en definir claramente todos los términos y en probar todas las proposiciones espinosa no conocía el opúsculo geométrico pascaliano lo que si sabía perfectamente es que era el método geométrico faltaría más de hecho haciéndose una referencia antes José al principio de los matices que introduce espinosa en relación con con la denominación de las nociones y las palabras y de los conceptos espinosa de vez en cuando en sus escritos nos da un toque de atención para ver si nos despistamos y y nos dice cuidadito por donde van por donde vas hay una advertencia que nos dicen en la ética 3 en las definiciones de los afectos referida a los nombres de las cosas que nos dice el cuidado sé que los nombres que yo empleo significan otra cosa en el uso corriente en el uso vulgar pero mi designio no es el de explicar el significado de las palabras sino la naturaleza de las cosas y designo esas con vocablos cuya significación según el vulgo no se aparta enteramente del significado que yo quiero dar pues bien en el tratado breve espinosa nos explica como actualmente cuando aplicamos el método geométrico observando las premisas que hemos visto que decía Pascal y lo hace precisamente sobre una de las figuras geométricas más sencillas quitando el punto y la línea que es el triángulo vamos a ver que hace espinosa nos dice espinosa que todos tenemos una idea clara y distinta de un triángulo ahí hay un triángulo pintado con tres segmentos azules el triángulo podría ser cualquiera es decir un triángulo es un polígono de tres lados y tres ángulos que denominamos equilátero si tiene los tres lados iguales y sórceles si tiene igual y dos lados y escaleno como es el que se representa en la figura he tratado de hacerlo que tiene los tres lados desiguales muy bien tenemos la idea de un triángulo pero podemos tener también una idea clara y distinta que nos surge si trazamos una paralela a uno de sus lados por ejemplo yo he trazado la paralela la recta de color rojo o equivalentemente si prolongo el segmento AC a través de su ángulo gamma en ese trocito de recta que está pues bien si hago esto así es para demostrar que la idea que me surge de un triángulo es que las tres los tres ángulos suman siempre dos rectos es decir suman siempre 180 grados se ve claramente cuando entre dos paralelas trazamos una línea que las cruza por ejemplo la línea AB entre la parte roja y la parte azul verde los ángulos opuestos son idénticos alfa es igual a alfa en el caso de la línea del segmento AB el ángulo beta permanece igual en el punto B y el ángulo gamma es justo el opuesto del ángulo gamma del vértice C con lo cual alfa más beta más gamma siempre se dan 180 grados la mitad de la circunferencia dos rectos que ocurre que de una idea me han surgido otras directamente por observación pero esa nueva idea está tan unida a la idea del triángulo que sin la idea inicial del triángulo yo ni siquiera puedo concebir ni que exista esa segunda idea si yo no sé que existe el triángulo yo no puedo decir que sus tres ángulos miden dos rectos ese día estamos inmersos pues nos dice Spinoza en un proceso causal determinativo en el cual se concatenan con orden ideas claras y distintas en virtud de ellas mismas y de esas ideas cada uno de nosotros las que hemos concebido y de esas ideas hacemos un todo o lo que es lo mismo hacemos un ente de razón que es a lo que Spinoza denomina entendimiento podríamos hacerlo con cualquier tipo de propuesta que esté la ética siguiéndolo a través de sus demostraciones escolios corolarios lemas axiomas el proceso espinociano el proceso geométrico es un proceso que se da causalmente y que es determinativo pero es más en este triángulo la idea de que los tres ángulos suman dos rectos que ha surgido de la idea del triángulo en sí y está unida a ella esa idea de la suma de dos rectos de los tres ángulos no provoca ningún cambio en la idea inicial del triángulo es decir el triángulo siempre permanece invariable nosotros siempre tendremos una idea clara y distinta de lo que es el triángulo obtengamos de ella ideas o no las obtengamos después la naturaleza del triángulo siempre 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 será la de un polígono de tres lados que tiene tres ángulos independientemente de que ello se siga que yo tracé unas paralelas para demostrar que si sumo los tres ángulos me dan 180 grados o que no las tracé y estas son las nociones comunes que defiende Spinoza que son las que pueden ser concebidas por todos adecuadamente que ocurre que no para todos son igualmente atractivas estas ideas y para algunos incluso son completamente indiferentes son nociones que no llevan para nada consigo ninguna valoración afectiva y eso son los fundamentos de la razón pero ¿qué pasa en el caso de que nosotros formemos ideas que no sean claras y distintas? Sino que en un en cualquier proceso causal lo que obtengamos de ellos sean ideas mutiladas y confusas y sin orden respecto del entendimiento que suele ser lo más frecuente en ese caso lo que estaremos haciendo es dar paso a entes de imaginación grupo de opinión que son la única causa de la falsedad y nuevamente Spinoza nos da otro toquecito de atención y dice hemos de tener cuidado en no admitir como verdadero algo que solo es verosímil pues una vez admitida una sola falsedad se siguen de ella una infinitud por ello caute como diría como diría el judío sefardí es indudable que la geometría es muy peligrosa pues amenaza nuestras convenciones y nuestras convicciones ya que considerar los actos y apecitos humanos al modo de la geometría es situar la naturaleza del hombre como cosa finita entre cosas finitas en su auténtica dimensión y capacidad potencial que está sometida como nos contaba muy bien Gabriel al inevitable encuentro y choque permanente con las otras cosas que transitan en la infinita red causal de determinaciones afectivas a las que Spinoza denomina Dios sustancia o naturaleza decía comentaba José Dios de Spinoza se me ocurrió mirar una cosa que aparece aquí en la página 183 en una carta a Hugo Boxel Spinoza manifiesta os digo dice vuestra pregunta sobre si yo tengo de Dios una idea tan clara como la del triángulo respondo afirmativamente si en cambio lo que me preguntáis es si tengo una imagen de Dios tan clara como la del triángulo mi respuesta será negativa pues no podemos imaginar sino entender a Dios ¿qué ocurre con la geometría si lo utilizamos? que no hay prisa utilizando el método geométrico se pone en evidencia aquellos a aquellos que siendo conscientes de su deseo e ignorantes de las causas lo determinan creen y hacen creer que obran por libre decisión de la mente ¿no? porque confunden porque confunden conciencia con conocimiento ponen lo imaginado de una cosa es decir la imagen que de esa cosa forma la mente la ponen en lugar del conocimiento de la naturaleza de la naturaleza y las propiedades de esa cosa y así el inmenso margen que se extiende entre lo que estabais antes explicando entre la ignorancia y el conocimiento entre lo falso y lo verdadero se muestra se muestra como el auténtico lugar en el que se pueden manifestar los grados de los grados de libertad del hombre y entonces en este caso es cada cual el que tiene que definir acerca de sus pretensiones de libertad todo esto ese margen entre lo imaginado y lo conocido entre lo falso y lo verdadero que se hace presente en cada persona en su modo de existir en su forma de vivir me va a permitir a mí entrar a comentar la imagen de cubierta que forma parte del envoltorio de este libro veíamos antes ha cambiado sí esta es la imagen de cubierta es una imagen que es un detalle de un interior de la iglesia de San Babón de Harlem Harlem es una ciudad que está a 15 16 kilómetros en línea recta al oeste de Amsterdam es una ciudad preciosa que fue origen inicialmente fue punto de destino de los judíos sefardíes que salieron de la península al final del siglo XVI fue la ciudad que inicialmente recogió a más judíos sefardíes de los que salían de aquí de España y de Portugal principalmente de Portugal pues bien digo que es un interior pero es un detalle el cuadro completo es este es un cuadro pintado por el pintor holandés Pieter Hans Sandler es un pintor que nace en Asendelf Asendelf es un una ciudad que está al noreste de Harlem a unos 16 kilómetros también de línea recta que junto con Amsterdam y Harlem forman prácticamente un triángulo equiláctrico pues bien San Redan nace en Asendelf en 1597 a los 10 años su familia se traslada a Harlem allí discurre toda su vida hasta el año 1665 y de hecho fue uno de los pintores más notables del siglo XVII holandés y también hay que decir que es uno de los pintores menos conocidos por el público español está al ladito muy cerca de donde está el lugar desde donde San Redan detiene su mirada para obtener esta imagen se encuentra su tumba esto no es una pintura es una fotografía que dice entonces tiene un un valor especial el hecho de utilizar este tipo de fotografía de pintura aparte de que es una preciosidad San Redan cuando tenía unos 30 años es decir finales ya de los años 20 del siglo XVII primeros de los de los 30 conoce a un arquitecto y agrimensor que es Peter Wills mediante el cual él se empieza a interesar por el proceso por el cual se puede llegar a hacer una construcción de una pintura basada en la realidad proporcional de sus movimientos de lo que está bien y quien le ayuda es Peter Wills y de hecho a partir de esa fecha San Redan se dedica principalmente a hacer cuadros de arquitecturas de arquitecturas civiles y arquitecturas religiosas pintándolas por fuera y pintándolas por dentro y deteniéndose en muchos de los casos en arquitecturas que él sabía que iban a ser destruidas y en ese caso como veremos una ahora se dedicaba a recogerlas para que pudiera quedar de ello algo entre pintó por ejemplo muchos interiores de la iglesia de San Pavón yo les he traído un par de ellos este esto es una vista desde el oeste hacia el este es un óleo sobre tabla que tiene 83 por 110 centímetros pintado en 1631 que se conserva en este caso en el Museo de Arte de Filadelfia otra de las figuras interiores de San Pavón es esta tiene una historia muy peculiar por eso la he traído es un óleo sobre tabla también muy pequeñito de 38 por 47 centímetros actualmente se encuentra en el Museo de Paul Getty en Los Ángeles esta pintura en el 43 pertenecía a los herederos de la colección Adolf Solsch una familia judía de la Baja Baviera que poseía una galería de arte en París una muy buena galería de arte la pintura fue requisada por las tropas de ocupación nazi para ser enviada al Museo de Hitler en Linz y mientras tanto fue depositada por las autoridades francesas junto con otras 44 obras de la misma colección en el Museo del Lourdes en París posteriormente tuvo la suerte de salvarse de la quema y la destrucción a la que sometieron a tantos miles de obras de arte los nazis en Francia y en todo el occidente europeo y no fue quemada no fue perdida y fue restituida después de la guerra ya a final de 1945 a la familia Solsch entre los exteriores he escogido dos esta pintura es más tardía es del año 1657 siete años antes del fallecimiento de Sanreda es también un óleo sobre tabla y es el precioso ayuntamiento antiguo de Amsterdam un ayuntamiento que al poco tiempo en el siglo siguiente cayó y está el que construyeron ese edificio tan grandísimo que ahora en Amsterdam según sale uno de la estación bien y también tenemos otra otro exterior que he elegido que esta nos pilla muy cerquita es la la fachada ocidental de la iglesia de Santa María de Utrecht de 1936 nos pilla cerquita porque es propiedad del Museo Tiso en Buenos Aires de Madrid esta iglesia estuvo Sanredán un mes tomando medidas de ella para poder pintarla tiene bastantes trabajos hechos sobre esta iglesia porque estaban en plena guerra con España de 36 y finalmente fue prácticamente destruida y lo que quedó pues se recogió para hacer otros edificios muy bien ¿por qué hemos escogido una pintura de Sanredán como imagen de la cubierta del lino? pues es muy sencillo Sanredán es el primero es el pionero en la realización de exploraciones de perspectivas y mediciones en el lugar como punto de partida para la realización de sus composiciones Sanredán cuando trabajaba trabajaba en tres fases una primera fase en la que él iba al lugar que quería retratar y hacía un boceto después su amigo Peter Wills enseñó cómo había que tomar las medidas de todos los lugares cómo había que tomar todas las precisiones desde el punto de vista climático para que pudiera guardar en sí todos los colores que había allí y sólo trataba con el objeto de estudio en un primer instante haciendo un boceto todo lo demás lo desarrollaba en el estudio en el estudio después cambiaba las perspectivas y componía la imagen que él había tomado inicialmente de acuerdo con las mediciones que había observado en sí una vez que eso lo tenía hecho podría pasar a la composición final de la imagen final es decir añadirle los colores en la imagen que nosotros tenemos la imagen nuestra de la cubierta no disponemos no disponemos nada más que de una de las medidas que sólo se ha conservado una de las medidas que pudo obtener San Redan de la iglesia de San Babón que es esto es esta la planta de la iglesia de San Babón es un plano que le dibujó su amigo Peter Wills el agrimensor y arquitecto y claro no se ve bien pero ahí tiene más de 50 medidas hechas anotadas a mano por San Redan sobre los datos de pilares salientes entrantes el ábside y cualquier punto que fuera de interés evidentemente en cada tipo de trabajo él tenía un montón de planos con las medidas que había ido obteniendo cada uno de los casos pero tenemos la suerte de que de una de las iglesias y de uno de los trabajos que hizo San Redan sí que se conservan las tres fases del proceso y es de la iglesia de San Odulfo en Asendel precisamente su ciudadana vista desde el coro hacia el oeste este es el boceto inicial el boceto inicial que está hecho a mano a pluma y carboncillo en una dimensión pequeñita de 24 centímetros por 48 prácticamente un dinatrés pintado en el año 34 ahora verán por qué le digo esto en el cual San Redan se sitúa se sitúa en el coro ve esta imagen y la dibuja y se va a su estudio va a ser muy bien año 34 aparte de esta imagen va tomando medidas yo he traído una que es precisamente un alzado de las tres paredes del brazo sur del transepto de esta iglesia de San Odulfo como estas tiene muchas con estas medidas y la imagen que ha obtenido inicialmente va y construye el dibujo de construcción el dibujo de construcción es del año 43 nueve años después de que hubiera hecho el boceto inicial y este ya toma unas dimensiones que son más parecidas a las que va a quedar en el cuadro final son dimensiones 53 por 76 centímetros este dibujo se conserva en el servicio nacional neerlandés de arqueología y finalmente este dibujo es del año 43 del dibujo de construcción y finalmente hace la imagen final en el año 49 seis años después esto ya es un óleo sobre tabla de unas medidas similares al dibujo de construcción de 50 por 75 centímetros cuál es el proceso cómo procede Sanredán en todas sus fases en la primera fase capta una imagen sensorial y es la que plasma en el boceto inicial es una imagen que está carente de un conocimiento relacional de las propiedades de aquello que estaba representando pero de eso él pasa a la imagen final a través del dibujo de construcción una vez que se han introducido las medidas ha aplicado el cromatismo correspondiente y ha respetado las proporciones y este proceso ¿por qué lo lleva a cabo y cómo y por qué lo puede hacer? porque es el único proceso que le acercaba a él al logro de una idea adecuada de las propiedades de la naturaleza de lo que había tomado el boceto y esto ¿cómo lo llama Espinosa? conocimiento de segundo grado o razón el objetivo de Sanredán era retratar los edificios de la manera más perfecta posible y ese fue ese precepto geométrico lo que lo distinguió de sus tanto de sus precursores como de todos sus contemporáneos y bueno ya está bien nada más por mi parte tan solo repetir mi agradecimiento por su paciencia y escucha pero se lo voy a expresar al modo espinosiano así si estamos a tiempo y alguien quiere decir algo no sé si tenemos hay algún micro disponemos de algún micro creo que se oye ah si si abre usted claro bien bueno yo solamente tengo una pequeña pregunta y es que o sea hablando un poco de la palabra que me rica más mucho real no puede ser no lo creo y después sentí a lo mejor equivocadamente que se estaba hablando de que tenemos acceso a lo real yo creo definitivamente que no es posible ¿no? yo creo que tenemos de alguna manera de alguna manera acceso a la realidad de alguna manera pero a lo real jamás entonces sentí que además de que tú dijiste algo así como que si teníamos acceso a lo real lo cual me parece absolutamente falso después sentí un poco lo demás que se hablaba como si como si por ejemplo este pintor estuvieran viviendo y eso como aceptando a lo real lo cual es imposible para mí absolutamente imposible quizá podríamos decir que podríamos tener algún acceso a la realidad es decir esto depende de quien lo tiene pero definitivamente yo creo que en su mayoría el ser humano no tiene ningún acceso a lo real esa es la pregunta obviamente depende de que se entienda por real eso que llamamos lo humano es una realidad más es decir lo que Spinoza yo creo que contribuye uno de los malentendidos que Spinoza contribuye a superar que es de que es de tradición cartesiana y que consagra Kant es precisamente el dualismo entre sujeto y objeto es decir como si hubiera una realidad fuera de la cual digamos de la cual puede separarse lo humano para verlo en cierto modo desde fuera esto es obviamente muy complejo y muy problemático filosóficamente pero esta idea es recurrente Spinoza lo que plantea es que precisamente eso que llamamos por ser más precisos subjetividad humana es un átomo microscópico dentro de una infinitud que podemos resumir con el término realidad o con el término Dios o con el término de una actualeza y que por lo tanto tan determinado está a imaginar como entender lo que Spinoza creo yo que definiría como entendimiento es esa capacidad que desde luego él cree que es viable aunque excepcional de siguiendo la tradición estoica de reconstruir en el lenguaje humano determinadas secuencias siguiendo el método geométrico de ese orden determinativo de la realidad o de lo real o del ser cuando Galileo al que ha mencionado Gabriel y que yo creo que es otro de esos elementos en los cuales no se entiende bien la ética espinosiana la ontología de Spinoza cuando Galileo establece la ley de inercia estaría abriendo una pequeña rendija a través de la cual la limitada y precaria inteligencia humana puede reconstruir siempre a escala y siempre por medio de artificios conceptuales algo que nos permite entender la realidad la realidad sí pero lo real no es que es que lo real parece ser que estamos hablando solamente de temática pero no es cierto estamos hablando de sí de alguna manera lo la verdad los seres humanos nos comunicamos a través de palabras ¿no? que siempre son no sé cada quien puede tener la utilidad de la razón o no más palabras pero finalmente hay un consenso de que lo real y la realidad porque hay dos palabras porque no es lo mismo si me permite precisamente remitir a Spinoza sobre esa materia hay un pasaje extraordinario en el en el Tractatus de Intellectus Amendatione que como usted recuerda es un texto inacabado es un texto inacabado de Spinoza texto que abandona para reiniciar la problemática de un modo distinto expositivamente en la ética pero hay un pasaje que yo creo que es notable y que enlaza con lo que usted dice que está muy bien planteado el lenguaje es la condensación del imaginario por lo tanto en la medida en la que vemos con las palabras no con los ojos todo lo que el lenguaje nos da está imaginariamente construido que creo que es lo que José hace un momento trataba también de indicarle eso significa por lo tanto que lo que llamamos conocimiento no es otra cosa que los procesos de depuración a los cuales el intelecto somete las sucesivas capas de filtro imaginario que el lenguaje ha introducido sobre lo que decimos naturalmente que hablamos de palabras y que las palabras son siempre pantallas imaginarias yo creo que mi pregunta es un poco bueno al autor del libro tanto por el título pero también al profesor sobre el sentido y el significado de la libertad claro la exposición que ha hecho el profesor vea que es una definición diferente no crítica es verdad que para entender a a Spinoza y para entender desde sí mismo hay que hacer una interpretación de lo que se decía en el mundo sin embargo su idea de la libertad que no la libertad que no soy o menos todavía esa libertad desde el punto de vista de lo que era es algo de Stuart Mill la voz también de Alberti también tenemos un concepto de la libertad muy distinto y casi opuesto no sé si me creo un aparejador así sería una gilipoller seguro que era Spinoza era un óptico entonces claro yo lo que creo es que a mí me hubiera gustado más ser más crítica no por cargar a Spinoza que me parece una maravilla yo creo que Spinoza conozco solamente su edificación un poquito de la libertad me parece que más que era una obra de arte yo no creo que haya una cosa más hermosa que sea y a la vez más compleja me parece una maravilla pero sí que creo que Spinoza tiene un concepto de libertad muy escolástico muy tipo Agustín de Ipola muy tipo además de Tománez Aquino igual para mí no sé que yo soy un escéptico de todo pero creo que me ha gustado esa como concebimos la idea de libertad en Spinoza es verdad una cosa su teoría de las pasiones y el conato y todas estas cosas se parece mucho una cosa que leí una vez y al vino que decía que decía algo que decía que decía no sé quién es pero si puede haber o sea Chopina decía que podemos elegir una cosa o otra pero no podemos elegirlo de algún modo era un poco de teoría no sé si lo decía algo parecido creo que es verdad pero tenemos un margen de libertad y eso creo que en la construcción de ahora y en la vida real en el mundo de la vida creo que ese mundo de la vida es cierto también en la época digamos de Spinoza que creo que Spinoza no lo podría digamos demasiado metálico él empieza a demostrar a montar su sistema desde el punto de ver con un geométrico pero con un ase era súper sustantivo pero claro si me acuerdo de Bode empieza a pensar que todo su sistema también se acaba bastante está mal aunque sea eso sí estéticamente y solo por eso hay que ver un momentito Alberto le va a responder más en detalle porque plantea usted cuestiones que aparecen en todo su libro pero si quisiera únicamente un matiz de corte puramente académico la referencia a la tradición escolástica de Spinoza Spinoza solamente conoce un texto tenemos la biblioteca de Spinoza por lo tanto podemos saber perfectamente lo que ha leído en la biblioteca de Spinoza solamente hay un texto de matriz escolástica que es el manual de Adrián Jerebort que es una versión en irlandés de la versión suareciana de la escolástica en cuanto es decir el peso de la bibliografía escolástica en Spinoza es muy ligero pero yendo ya a los contenidos es que hay hay una yo creo una imposibilidad de compatibilizarlo sencillamente porque todo el concepto vamos a ver el concepto básico del monoteísmo de todo monoteísmo no es la existencia de Dios es la voluntad divina ahora bien para Spinoza la voluntad no es una perfección sino exactamente todo lo contrario la voluntad es un residuo porque la voluntad es aquello que saliendo fuera del que la ejerce se impone a él haciéndole siervo allá donde se dice dueño de sí mismo por eso fíjese yo pienso que el concepto espinosiano de libertad y es eso lo que hace que durante tres siglos al menos no se haya entendido una palabra de Spinoza el concepto de libertad de Spinoza es extrañísimo para cualquier pensador de matriz escolástica no hay manera de entender quizá los que vengan de matriz platónica pueden recortar muy bien el final del cedro y la como decir el carácter secundario del que quiere respecto de lo querido pero en la tradición escolástica no hay lugar alguna a esa idea conforme a la cual llamamos libertad a algo que solamente puede ser caracterizado en los términos de articulación de una red infinita de determinaciones y que por lo tanto no puede ser dicho de ningún individuo es una hay que decir que es una cosa tan extraña es tan extraña verdaderamente tan extraña que si usted lee a Malebranche en particular la correspondencia de Malebranche Malebranche está continuamente repitiendo mire es tan monstruoso que mejor no refutarlo no eso se lo dice a la mi no refute usted si es que no hay manera de refutarlo es tan monstruoso que si lo refutamos lo vamos a fortalecer hay que esperar yo creo que hay que esperar al tratado de Schelling de 1809 si me recuerdo mal el tratado sobre la sanción de libertad humana para por primera vez darse cuenta que no que no que lo que está en juego no es ni la existencia ni la existencia ni la existencia ni la existencia pero lo que está en juego es el concepto de libertad bueno perdóname Alberto porque es a ti a quien había preguntado o sea que solo como suele decir me alegro que me haya hecho esta pregunta porque así le leo una cosita del vocabulario ya que vean que sirve para algo lo que decía Gabriel lo dice que muchos confundimos con la voluntad con el deseo y Espinosa te dice que la voluntad es únicamente la capacidad de afirmar o negar una cosa nada más el deseo es apetecer que no tiene nada que ver en la página 195 del vocabulario dice llamo libre a aquella cosa que existe y actúa por la sola necesidad de su naturaleza y constreñida coactan la que está determinada por otra cosa existir y orar de una manera concreta y determinada así por ejemplo Dios aún existiendo necesariamente existe sin embargo libremente pues lo hace por la sola necesidad de su naturaleza también Dios entiende a sí mismo y entiende absolutamente todas las cosas con absoluta libertad ya que se sigue de la sola necesidad de su naturaleza el que todo lo entienda por lo tanto no pongo la libertad en la libre decisión sino en la libre necesidad y ya está ya está luego pues el problema es que Spinoza con lo que recordaba Gabriel y ahora Alberta lanza una carga de profundidad a las bases mismas de la convivencia humana leído en su rigor más estricto Spinoza está haciendo imposible la sociedad humana lo que está planteando Spinoza es que la sociedad humana solo se puede regir racionalmente por seres no humanos lo dice lo dice textualmente casi textualmente en el creo que es en el tratado político que lo recoge Alberto aquí en el libro de Alberto si yo no me estoy equivocando aparece en la página 141 140 los hombres solo convienen siempre necesariamente entre sí en la medida en que viven bajo la guía de la razón y eso es excepcional por no decir prácticamente imposible de tal manera que lo que está planteando Spinoza y esto es lo que en efecto suponía una monstruosidad para unos y otros es que en un sentido estricto el hombre no puede dejar de hacer lo que hace ¿qué hacer con todo el aparato jurídico social y político cuando se parte de este supuesto? Lo que nos está diciendo Spinoza es que los hombres están tan sometidos a las pasiones que en efecto la política no es el arte de dar la palabra al pueblo o a las multitudes sino precisamente el arte de administrar determinadas y variables dosis de dominación que se muestren como liberación y esto lo toma por cierto en un ámbito que se puede trasladar a la enseñanza de Maimonides Maimonides dice casi literalmente que los dogmas de la libertad humana de la inmortalidad y de la propia existencia de Dios son necesarios para el vulgo que necesita recibir un lenguaje que no es el lenguaje diríamos de Spinoza porque si no sencillamente la convivencia humana sería imposible los que yo creo que vislumbraron la potencia peligrosísima que decía Alberto de la geometría de Spinoza fueron los que como Malebran dices mejor no tocar Spinoza y relegarlo al olvido y apuntando lo que dice José es extraordinariamente notable que Spinoza no dé jamás ningún modelo de sociedad libre el Tractatus Politicus no es una teoría de la libertad es una teoría de la dominación y solamente en una ocasión en la ética Spinoza habla de una sociedad libre pero es una cosa tan restringida como la amiquitia la libertad compartida para Spinoza no pertenece al ámbito de la política pertenece al ámbito de la amistad solo la amistad la amistad es lo único que une a los hombres y Spinoza siempre es extraordinariamente literal cuando dice que es lo único es lo mismo y el filósofo es un enemigo del Estado el filósofo es un enemigo del Estado es algo cuando uno lee Spinoza no puede estar no lee desde aquí ni desde ahora y no puedes olvidar a Kant y no puedes olvidar con aportación a esa cuando es una crítica o una carrera de la economía contra esa concepción de la libertad lo que pasa es que la realidad para Kant es una enorme la libertad es una de los fenómenos claro para Kant no hay libertad a mí se parece mucho hay la ley moral que es no adicional y práctica pero bueno entonces claro pero sí Kant ya es una generación por eso digo que es verdad que un estudio de un médico que está muy bien a mí me encanta y a mí me gusta se olvida uno pero uno lee desde hoy no puede olvidar un poco como para mí que es primera para mí aquí ahora que me ha cortado pues dice más yo creo Spinoza del mundo en el que vivimos ya sometidos a la a la fantasmagoría imaginar en las redes sociales que Kant pero no se subleva no sueña que se está sublevando porque cuando uno lee cuando uno lee al profesor Kant escribiendo sobre la revolución francesa desde su pueblucho de Königsberg del cual no sale en su popular vida y hablando de oídas le bruto uno una ternura y al mismo tiempo una certeza que no sabe lo que está diciendo basta ver basta ver la polémica con Kant no, pues así basta ver la polémica con Benjamin Constant en ese momento Constant es un jovenzuelo que no es comparable a la grandeza de Kant pero lo va a reír que pena ver la polémica que pena verme pasando los años de estudiando acá no no yo me he pasado media vida con los idealistas alemanes para llegar a la convicción de que sin ellos de que sin ellos no hubiera sido posible Auschwitz pero incluso dice Spinoza el conocimiento de lo horrible es alegre en tanto que conocimiento el investigador que descubre el funcionamiento de un cáncer tiene la alegría del conocimiento de haber entendido cómo funciona de antemano yo les voy a pedir disculpas porque yo formo parte de ese vulgo yo no soy una persona que esté muy cultivada filosóficamente lo que pasa es que siempre me atrajo mucho la filosofía la psicología y en el fondo yo busco siempre lo que me haga ser más libre estar más en libertad conmigo mismo y con el entorno entonces escuchándoles pues a mí me viene a la mente y asocio la palabra libertad con la palabra verdad porque cuando hablaban de que la política es como que la política no puede ser no puede decirse que se use para la libertad bueno eso es lo que yo les he entendido perdónenme si no entonces si es así es porque la política generalmente está muy salpidada de demasiados retazos que desvían de lo que es la verdad y eso nos limita bastante para sentirnos libres entonces no sé los artistas por ejemplo los escritores como ustedes los arquitectos los escultores pues atisban un poquito de lo que el ser humano puede alcanzar a conseguir de libertad porque se salen un poco de los parámetros pues vulgares sencillos simples ¿no? y entonces pues con su creatividad pues adquieren niveles de libertad libertad limitada claro pero porque en el fondo siento que la libertad es como la verdad absoluta entonces no se puede alcanzar se puede alcanzar niveles de libertad en la medida que el ser humano se ocupa en sí mismo de buscarla entonces una parte interesante es la amistad porque ahí se siente uno libre de mostrarse como es y el otro lo recibe tal cual y disfrutan ese momento de libertad en esa situación y entonces bueno como que la libertad es algo que el ser humano quiere conseguir y para eso hay niveles hay niveles niveles de conciencia o niveles de interiores personales ¿no? los artistas lo lo escarban o lo encuentran de alguna manera en su en su gremio en sus factores en su elemento pero puede seguir adelante porque la libertad todavía no es total y el ser humano no es que no es que no puede alcanzar la libertad es que estamos aquí para descubrirla nuestra limitación somos nosotros mismos y en la medida que vamos adquiriendo niveles de conciencia por decirlo de alguna manera pues vamos extendiéndonos en el conocimiento de lo que es la libertad bueno perdón es lo que me ha hecho pensar en función de lo que les he estado escuchando interesantísimo y muy agradecida por el momento ¿no? no, no somos nosotros quienes le estamos extraordinariamente agradecidos y yo creo de todas formas que deberíamos ir cerrando porque nos van a echar muchas gracias gracias